No inventes Ya estamos en octubre y la noche de brujas se acerca rápidamente, es por eso que en esta nueva edición de No inventes te preguntamos ¿Puedes imaginarte algunos gadgets realmente terroríficos? Si quieres conocer algunos tenemos una lista preparada para ti Cráneo flotante Este tenebroso objeto es perfecto para ambientar tu hogar durante esta época del año Esta calavera realista hecha en 3D es capaz de estar suspendida en el aire y girar en su propio eje automáticamente Todo esto gracias a la levitación magnética que es posible con un poderoso magneto que el gadget tiene ubicado en su parte inferior Además tiene incluida una poderosa iluminación LED de color rojo que se activará cuando las luces se apaguen por completo Generando un efecto mucho más sombrío y tenebroso para todo el que lo vea Total Home FX Este gadget es un pequeño proyector digital con conexión bluetooth y hdmi Que tiene un trípode incluido El cual ayuda a crear una ilusión óptica para todas las personas que observen tu casa por la parte de afuera Gracias a sus lentes podrás proyectar todo tipo de personajes y escenarios que serán visibles Principalmente en las ventanas y lunas de tu hogar Podrán observar desde terroríficos fantasmas Pasando por brujas preparando su hechizo más mortal Hasta un grupo de zombies esperando salir a tu vecindario Por último tienes la posibilidad de ver tus películas de terror favoritas con toda tu familia Para que así tengas un Halloween inolvidable Haunted Clock Este simple pero funcional reloj es otro de los gadgets esenciales que deberías tener Para vivir el espíritu de la noche de brujas Cuenta con una alarma bastante curiosa ya que genera una ilusión de estar poseído Cambiando totalmente de forma y transformándose en un pequeño monstruo Que deja ver su verdadera naturaleza maquiavélica También si no hay luz suficiente es capaz de encender partes de su cuerpo Que seguro te sorprenderán más de una vez Eyeball Este misterioso timbre tiene algo que ocultar Si presionas su botón se abrirá un terrorífico ojo Que creará la ilusión de estar observando a la persona que lo ha presionado Puede ser usado en cualquier ambiente de tu casa Y actualmente existen una gran cantidad de colores y diseños para estos misteriosos timbres y ojos El detalle más importante del globo ocular Es el hecho de que puede moverse libremente Y también brillará en la oscuridad por su cuenta Todo esto gracias a su iluminación interna Tiene un precio de 23 dólares Y puedes encontrarlo en páginas de compra y venta Cuéntanos ¿Qué gadget te mantuvo al borde del asiento? No olvides comentarlo en nuestras redes sociales Y buscarnos como WeDigitalTV Sabes que siempre queremos leerte